La Fórmula 1 tuvo este sábado la que para muchos ha sido la mejor carrera sprint desde la introducción de este formato en la categoría. Fuimos testigos de un evento lleno de luchas, polémicas entre compañeros y una batalla por la victoria que vio a los Mercedes fortalecerse para asegurar la primera fila de partida de este domingo. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2022. Contrario al viernes de Quali, en esta segunda jornada en Sao Paulo la lluvia no fue una amenaza y tanto la práctica 2 como la competencia sprint se desarrollaron con el cielo despejado. Con varios pilotos enfocándose en remontar tras los sucesos de la típica clasificación, la mayoría saldría con neumáticos blandos para estas 24 vueltas de carrera. Solamente Verstappen y Latifi optaban por la goma media. Como no, las miradas antes del arranque estaban puestas sobre Haas y Magnussen luego de su sorpresiva pole position. Las luces apagaron e inició la prueba sprint de la Fórmula 1 en Interlagos. Magnussen tuvo una mejor salida que Verstappen y consiguió mantener la primera posición de cara a la S de Senna. El neerlandés parecía complicarse en los primeros metros con esa goma que le daba menos agarre mientras Russell le atacaba, pero pudo mantener la posición. En el fondo algunos bloquearon pero lograron pasar la primera curva sin mayores contactos. El caos se desataría más adelante. Llegando a la 4 Alonso emparejaba Ocon por el exterior luego de que el francés trataba de estirar por el interior de Norris y Sainz. Los alpini iban en paralelo hacia la entrada pero en la salida Esteban dejó sin espacio a Fernando y el español patinó sobre el bordillo enganchándose con el pontón de su compañero. Alonso salvó el auto tras la encerrona de Ocon pero los problemas no terminaban ahí. Entrando a la recta principal trató de pasarlo aprovechando el rebufo pero el asturiano se movió sobre el límite y se fue encima de la parte trasera del coche del francés ocasionando otra colisión. En esta se rompió el alerón delantero del alpin de Fernando quien tuvo que ir a boxes y cayó hasta el fondo. Al frente las peleas se intensificaban mientras Magnussen aguantaba provisionalmente la primera posición en cuanto Russell empezaba sus ataques a Verstappen que daban un respiro al danés. Sainz conseguía pasar a Norris para hacerse con el cuarto lugar. Tan solo dos vueltas le duró el liderato al de Haas ya que el campeón reinante le superó llegando a la frenada de la 1. Con el tapón que hacía Kevin Verstappen conseguía sacar momentáneamente de la zona de DRS a Russell pero todavía quedaban 20 vueltas por delante. Atrás Ocon empezaba a caer con Hamilton y Pérez superándolo. El británico continuaba la remontada pasando a Norris en la vuelta 5. Magnussen fue perdiendo posiciones progresivamente como era de esperar por lo que Sainz ascendía al tercer lugar y Hamilton al cuarto mientras Leclerc quedaba estancado un par de giros sin poder superar a Ocon. Quien comenzó a experimentar problemas no solo aerodinámicos sino también de refrigeración por el hueco que quedó en su pontón. Checo trataba de seguir los pasos de sus rivales pero cedía un poco de tiempo aunque consiguió adelantar a Norris y a Kevin para meterse en los 5 primeros. Hacia el giro 9 volvimos a presenciar caos entre compañeros esta vez con Stroll y Vettel como los protagonistas. Los Aston Martin luchaban por la undécima casilla y el canadiense literalmente arrinconó contra el pasto al piloto alemán cuando este trató de meterse por el interior. El incidente no pasó a mayores. Sebastian pudo controlar el auto tras el exceso de su compañero y la FIA decidió aplicar 10 segundos de sanción a Stroll por su maniobra peligrosa. Regresando a la parte delantera, aunque Verstappen tenía la expectativa de que su goma media rindiera mejor de cara a la parte final ante la degradación de los blandos de sus rivales, la situación fue la contraria. Russell se acercó y llenó los espejos del neerlandés desde la vuelta 11 empezando un agitado y emocionante duelo por la primera posición, con Sainz acercándose poco a poco y Hamilton también descontando. En el giro 13 veríamos una breve bandera amarilla luego de que Alexander Albon se estacionara en una escapatoria por un problema mecánico. El ataque de Russell fue bastante intenso y aunque Verstappen conseguía defender el interior en la S escena, George no le daba respiro. Pasaron un par de giros luchando de la misma manera y nos tenían al borde del asiento hasta que en la vuelta 15 el joven británico consiguió salir mejor que Max para la recta posterior, de tal manera que con el DRS abierto sería imparable y se hizo con el primer lugar. El ritmo del Mercedes era mucho mejor que el del Red Bull y mientras Verstappen caía, Russell conseguía escaparse con aire limpio. La goma media no rendía y Sainz se convirtió en la siguiente amenaza del neerlandés. El español consiguió lanzarse por el interior en la 1 y estiró para apretarlo en la S. Carlos se abrió y Verstappen se cerró ligeramente por lo que se engancharon, siendo el RB18 el mayor perjudicado en cuanto se rompió el entlet delantero izquierdo. El balance aerodinámico del Red Bull empeoró luego de que aparentemente, según dijo Verstappen, también pasó por algunos escombros. Hamilton volaba en este tramo y se volvían a enfrentar en un apretado duelo en el que aunque Max aguantaba, finalmente el británico le superó. Lewis empezó a acercar a Sainz, quien reportaba algunas dificultades con la degradación a pesar de que mantenía un ritmo competitivo. Verstappen seguía cayendo y Checo Pérez le empezaba a ver, por lo que preguntó si le iban a ceder la posición para ese punto adicional. Sin embargo, el equipo no dio la orden al neerlandés, argumentando después de la prueba que realmente Max no habría peleado contra él, pero que Checo no estaba lo suficientemente cerca para darle lugar, mientras Leclerc les podía apretar. El monegasco había estado perdido al inicio, pero fue de menos a más y con un mejor ritmo sobre el final se acercó a los Red Bull, aunque no pudo pasarlos. Al frente, Russell se mantuvo sólido y sin mayores complicaciones, gestionó la goma hasta el final para cruzar la meta en primer lugar, llevándose cómodamente el triunfo de esta carrera sprint. Excelente competencia del joven británico que iba volando y tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada para asegurarse la casilla de privilegio de la carrera principal y lograr su primera victoria, aunque no cuenta para las estadísticas. Hamilton se metía medio segundo de Sainz, pero el español aguantaba para quedarse con la segunda posición. No obstante, debido a la penalización por cambio de motor, el de Ferrari cae cinco puestos que hacen que Luis ascienda para cerrar la primera fila que comandará el equipo Mercedes. Los Red Bull cerraron el top 5 seguidos por Leclerc y Norris. La lucha por el último punto se dio entre Vettel y el poleman de este evento, Kevin Magnussen, quien consiguió mantenerse fuera del rango del alemán para llevarse esa valiosa unidad para la escudería estadounidense. Si bien la carrera terminaba, el drama en Brasil no cesó. Tras estacionar los autos, el alpindo con se prendió fuego. Los problemas por el hueco en el pontón crecieron y tuvieron que intervenir con extintores, pero el daño ya estaba hecho. Así queda la parrilla completa para el gran premio de este domingo. Ahora repasemos algunos comentarios generales de la jornada. Sin lugar a dudas, en mi opinión, esta fue la mejor carrera sprint de la temporada y la mejor desde que apareció el formato en la categoría. Sigo sin ser el mayor fan de este tipo de eventos, pero el ser opositor del mismo no significa que no se pueda valorar lo que ocurrió hoy, que en parte es gracias como no al espectacular trazado de Interlagos. La batalla al frente fue bastante apretada y puede ser un anticipo de lo que viene para la carrera principal. Los Mercedes fueron los más fuertes de este sábado y la gestión de su ritmo con la goma blanda pareció muy buena. Si hacemos el análisis directo entre los tiempos del RB18 y el W13, el monoplaza de Brackley mostró un mejor equilibrio y en ese sentido tienen un punto a favor para el domingo, con sus dos pilotos rodando con solidez. Creo que Red Bull no parece estar en su mejor fin de semana en términos de configuración y tendrán que remar desde una posición poco favorable, pero también hay que decir que nunca se puede descartarlos y menos cuando vienen de ganar las últimas 10 carreras. Hoy no funcionó la apuesta con los medios y necesitan estudiar la estrategia para dar vuelta a la historia. Marco dijo que en realidad buscaban ahorrarse un juego de blandos así que veremos si les da resultado mañana. Ferrari mostró buenas sensaciones con un Sainz que por velocidad general volvió a mezclarse en la pelea con un ritmo competitivo, lo cual es prometedor tras el desastre técnico del gran premio pasado. Al final sufrió un poco con la degradación, pero las referencias que tienen son mejores que en otras fechas. También hay que decir que es diferente el comportamiento en 24 vueltas con un tanque descargado al que tendrán todos mañana durante los 71 giros. El desgaste fue alto a pesar de que la goma blanda funcionó, así que con temperaturas mayores, al no haber tanta probabilidad de lluvia, las cosas podrían ponerse intensas en este apartado y nada está definido. Russell llegará el domingo con el impulso anímico del sábado, pero a su lado tendrá a Hamilton que sigue fuerte en carrera y que tampoco cederá en la búsqueda de otra victoria. Los toros tendrán la mira en las flechas plateadas para el arranque, así que ojo lo que pueda pasar en los primeros metros. Leclerc fue una incógnita, pero también tendrá su oportunidad a la espera del avance de Sainz por la sanción. En las horas media Norris fue el más destacado de todos y sigue sacando provecho del caos de los alpín. El británico es muy consistente, veremos si puede volver a maximizar el resultado. Los franceses están cediendo con esa pelea interna que les autodestruye. Ocon se equivoca en la primera maniobra y en la segunda es Alonso quien causa la colisión. Tienen las cosas cuesta arriba en la pelea con McLaren, pero aún contarán con una chance de avanzar. Magnussen era obvio se desplomaría, aunque todavía se mantienen posiciones para sumar. Vettel fue el underdog del final con una media casi igual a la de Norris a pesar del incidente con Stroll, así que ojo con el alemán. Mick Schumacher fue el que más puestos avanzó en esta jornada, 8 posiciones en total. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Brasil 2022. ¿Cuáles son sus predicciones para la carrera? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.